Música Es un gusto estar hoy presentes acompañados del subsecretario de gobierno el doctor Eduardo Serpa del compañero secretario de gobierno don Mario Luzparto que viene en representación del intendente municipal de Luis Quinteros administrador de esta institución y también de quien todos los días pone lo mejor de sí para que pedagógica y didácticamente esta institución está al alcance de las necesidades de todos los vecinos del distrito que es el regente de esta institución Quiero decirles que para nosotros es una alegría saber que que llegamos a un objetivo que llegamos a una etapa que llegamos a la finalización de un año que nos demandó muchísimo esfuerzo y trabajo en el que hemos puesto todos y cada uno de nosotros muchísima dedicación a quienes nos toca la responsabilidad de estar de este lado la dedicación y el empeño para poder brindarles a ustedes todo lo necesario para que el funcionamiento de esta institución educativa esté al alcance de lo que nosotros anhelamos y queremos que es una educación de calidad de ustedes que están del otro lado como estudiantes todo el esfuerzo de dedicación para poder cumplir ese objetivo que es tomar aprender y aprender con H en el medio y aprender de tomar el conocimiento para poder acreditarlo y la alegría es que este año por primera vez en la historia desde que se erigió este edificio y se puso en marcha este establecimiento educativo estamos entregando los primeros títulos con reconocimiento oficial de la provincia de Buenos Aires y para nosotros es un verdadero logro porque entendemos que estos títulos esta certificación son la llave para abrir muchas puertas que les posibiliten a aquellos que accedan a él a través del conocimiento de poder entrar al ámbito laboral con mano de obra calificada para poder hacer valer ese conocimiento ya puesto en un título no tan solo de palabras sino puesto en un título como se requiere en esta sociedad y demostrado en la forma práctica y esto permitirá claro muchos mejores ingresos y muchas mejores posibilidades y mejores oportunidades por eso hemos trabajado en este primer objetivo que era encuadrarlo dentro de la normativa legal que nos permita tener este reconocimiento el apoyo incondicional del secretario de gobierno de todos los que componemos este equipo de trabajo para la secretaría de gobierno nosotros sabemos que este año un año que en el crecimiento que teníamos y que venía trayendo nuestro país este año nos fue el mejor de todos pero no le quitamos esa fecha seguimos trabajando y el secretario se ha comprometido y en cada compromiso que ha asumido ha demostrado el interés que tiene por la educación interés que nace en nuestro distrito de la mano del intendente Carlos Urquiaga quien nos ha encomendado la tarea de que cada institución educativa de nuestro distrito mejore día a día en calidad educativa en calidad edilicia en todo lo que redunda para mejorar la calidad de aquellos que están en esas entidades educativas por eso estamos felices hemos concluido una etapa y el balance de todo este año ha sido más que positivo hoy vamos a entregar estos primeros certificados y lo vamos a hacer con la convicción de saber que el año que viene y los años subsiguientes vamos a multiplicar la cantidad de paseños que van a pasar por estas aulas y que se van a ver contentos y orgullosos de tener su título muchas gracias que van a pasar